La mentira del gobierno ha quedado develada con la suspensión del censo y postergación hasta el año 2024. Consideramos que ese año va a ser un año preelectoral y este tema del censo va a seguir siendo politizado por el gobierno, por la distribución de escaños y además querer retrasar la redistribución económica del país con respecto al pacto fiscal. Nosotros consideramos que la oposición ya le advirtió al gobierno todas las malas decisiones que se tomaron con decir que el gobierno ya tenía lista la cartografía y ahora resulta que recién van a socializar esta temática. Responsabilizamos al señor Arce Catacora, responsabilizamos al Ministerio de Planificación y también al Instituto Nacional de Estadística por el fracaso del censo. Nosotros consideramos que de una vez por todas se debe generar el Comité Nacional Impulsor del censo de manera inmediata y activar de una vez por todas con este comité un nuevo decreto que realmente garantice un censo real, positivo y además esclarecedor para el país. Gracias. Gracias.